Es un trabajo que se viene realizando en realidad hace varios años. Lo que produjo por ahí un cambio en este momento es que un grupo de compañeros se animaron finalmente a ponerlo por escrito y hacer una especie de denuncia ante el tribunal, que fue lo que originó los últimos hechos que hemos venido viendo estas últimas dos semanas. Entre ellos, el tribunal logramos que reciba a algunos empleados, trabajadores de la localidad de Río Turbio. Fueron recibidas en audiencia y después de esa audiencia que tuvieron, más las presentaciones que realizamos desde el gremio, se logró, en primer lugar, que era una cuestión urgente, los cuatro pases en los cuales incluía gente que realmente ha sido afectada físicamente, que tienen carpetas médicas, que tienen afecciones realmente de una gravedad importante. Hemos logrado que esas personas puedan ser separadas, digamos, y movidas a otras dependencias. Otros que eran directamente una cuestión de maltrato laboral y acoso, que por ahí no llegaban todavía a tener algunas consecuencias físicas de esa gravedad, sí otro tipo de consecuencias psicológicas, por ejemplo, que también logramos el pase. Después, evidentemente, la gravedad del asunto fue tal que se resolvió sacarle a la doctora Bustos todo lo de jurisdicción respecto a lo que es familia, civil, laboral en la cuenca, que al ser un juzgado que se encuentra vacante, ella estaba subrogando, entonces ya no tiene potestad sobre esa parte jurisdiccional. Y todo lo que es el manejo de los gabinetes, asistentes sociales, psicólogos, médicos, toda esa parte tampoco, y la parte administrativa. Con lo cual, bueno, creemos que evidentemente hubo algún acuse de recibo sobre la situación. Y lo que estamos a la expectativa ahora es que se ordenó hacer un informe psicoinstitucional, que es tanto para magistrados como para funcionarios y empleados, para lo cual se han puesto en comisión a dos licenciados en psicología, que es el licenciado Marneto y el licenciado Damián, que son parte integrante del Cuerpo de Psicólogos del Poder Judicial, para que realicen entrevistas. Por lo que hemos sabido hasta ahora, han realizado entrevistas grupales e individuales. Para los compañeros fue una situación sumamente difícil. Tuvimos en esos días, dos días de entrevistas, gente descompuesta, gente realmente muy angustiada, situaciones, digamos, de crisis que se evidenciaron. Por lo que nosotros esperamos que el informe va a dar cuenta de eso. Nosotros habíamos pedido tener un perito de parte, porque estos dos profesionales no dejan de ser dependientes del Poder Judicial porque están dentro de la institución. Nosotros creíamos que era necesario poner un perito de parte, no nos hicieron lugar a ese pedido. Por lo tanto, ahora estamos a las resultas de ese informe que a todas luces, si está hecho como debe ser, que es no solo con las entrevistas individuales y grupales, sino poniendo de manifiesto la historia de estos últimos años en cuanto a los pases que han pedido los empleados, en cuanto a las renuncias que hubo al Poder Judicial, incluso de funcionarios, más los dos testimonios fuertes que tenemos tanto del fiscal como del defensor de la cuenca, creemos que no va a distar de lo que esperamos el informe que se haga. Lo más grave son persecuciones que tienen directamente que ver con o la religión de las personas, o la forma física, o la capacidad, o donde directamente, de forma personal y abierta, porque el resto de los compañeros han sido, digamos, testigos de las manifestaciones que hace la magistrada respecto de los otros compañeros que, bueno, los que pudieron estar presentes en la audiencia con el tribunal vieron realmente que se han quebrado las personas relatando en la manera que son humilladas frente a todos los compañeros y por cuestiones de lo más diversas. ¡Gracias!